Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros hoy para hablaros de que se cumple 50, lo he titulado Lucy, el Australopithecus afariensis en su lengua original, no me acuerdo cómo se llama, tiene otro nombre, ahora os lo contaré, lo tengo por ahí en una chuletilla cumple 50 años y no ha dejado de ser un icono a pesar de que desde entonces hasta ahora la arqueología ha variado totalmente su discurso y ya no es la reina, han salido otras reinas, pero mirar este descubrimiento en el año 74 cuando se halla la hembra de, ¿cómo se llama? Australopithecus afariensis, que es nuestra Lucy porque estaban los arqueólogos, me parece que era un grupo, ¿cómo se llama? Estadounidense y francés, creo, recordar estaba todo el día oyendo los Beatles, Lucy in the sky with diamond sorry Lola, sorry, que siempre digo las cosas en inglés de aquella manera de Sgt. Pepper, mirad que tengo aquí de compañía unos días tengo, ay, a mis amigos felinos Otros días tengo a mi amigo Canino Bueno, Lucy, lo que quiero deciros, yo soy de esta época, yo soy boomer pues Lucy condicionó muchísimo las vocaciones de los futuros arqueólogos porque fue tan bonito, fue tan fascinante todo lo que encontraron, todas las conclusiones que sacaron, etcétera, etcétera que hubo como un boom de futuros arqueólogos en todo el universo, incluida España este artículo, lo he estado leyendo, me parece que es de un catedrático o algo así, bueno, es de alguien muy conocido, se llama Jordi, no sé qué, no me acuerdo y él dice que eso, que él era adolescente cuando estuvo siguiendo todo este proceso en el National Geographic y simplemente se deslumbró, es que es deslumbrante todo lo que ocurrió hasta el nombre que le pusieron tiene su punto de gracia estamos en plena época así hipiosa y bueno, todo popera y bueno, todo fue precioso y hubo una locura de arqueología buscando los orígenes porque en realidad, ahora lo contaré un poquito más ordenado en realidad todo esto empieza con Darwin, ¿no? Darwin jamás estuvo en África pero sí que tenía los estudios suficientes y el suficiente conocimiento como para saber que realmente tenemos un antepasado común nosotros y los simios venimos de un palo común pero claro, en todo este proceso desentrañar todo este proceso que son millones de años porque Lucy creo que tiene 3.900.000 o sea, en fin, bastante millones de años su aparición y claro, Lucy solamente decir una cosa Lucy tenía su nido estaba embarazada y se cayó de un árbol pero Lucy ya era bípeda mirad, el que fuera bípeda todavía tenía el dedo gordo del pie que era prensil o sea, se agarraba a la rama o sea, escalaba muy bien y como todos los simios en esta época dormía arriba de un árbol porque tenía demasiados enemigos bajo y deciros que en África en estos momentos pues era un lugar boscoso porque las glaciaciones y todas estas cosas hacían que hubiera un clima bastante frío pero había bastante caza deciros también que la entrada de la médula era, nosotros la tenemos vertical pero los simios es entrar por aquí detrás y tenía también la falange doblada porque esos rasgos hacen que digamos sean más prensiles agarren mejor en los árboles hay mi quemadura que la tengo aquí que la estoy viendo no sé toda una característica pero era chiquitina medio metro diez pesaba muy poquito y bueno estaba en la sabana y se cayó de un árbol y la encontraron en 1974 en Etiopía Etiopía y bueno y le pusieron Lucy y de hecho está a buen recaudo en Addis Abeba la tienen y lo que pasa es que a los etíopes le pusieron un nombre la más bonita un nombre así como muy poético ¿qué puedo deciros más de Lucy? pues que FUM BUM y a partir de ahí muchísima gente pues siguió o sea hubo una locura buscando los orígenes de nuestra evolución y bueno porque es que la palabra eslabón perdido no me gusta demasiado y desde entonces ahora en esos 50 años ha llovido bastante afortunadamente porque han sido muchos los descubrimientos no quiero entrar a Tapuerca a la Grandolina ya os hablaré de eso del antecesor de más descubrimientos de neordentales etcétera etcétera incluso en África fue una fiebre de descubrimiento de investigación etcétera lo cual nos ha beneficiado muchísimo nos ha beneficiado muchísimo porque hemos y sobre todo también la evolución de la genética etcétera está digamos ayudando porque obviamente las generaciones al pasar varias generaciones hace que la tecnología se haya desarrollado más y afortunadamente podamos saber más cosas no con hipótesis sino con hechos contrastados bueno voy a ver si os lo cuento un poquito más organizado estos 50 años de Lucy in the Sky with Diamond bueno Lucy como os he dicho cumple 50 años su descubrimiento en 1974 hayan una Australopithecus afariensis que me parece que es la falla del rift donde está mi tierra Almería es donde empieza esa zona de terremoto porque aquí empieza la falla del rift que llega hasta la otra punta de África un poquito africano esto me lo aliso pero soy como los Jackson Brothers bueno qué puedo deciros de la Australopithecus afariensis bueno que se mostró como el ancestro más antiguo del ser humano hace 3 millones de años el paisaje en africano que se muestra en la película 2001 en Adigea en el espacio ya sabéis que estaba rodada además en Lanzarote y era preciosa además muy desconcertante eran era pues homínidos que homininos yo creo que no sé si lo estoy diciendo bien que eran bípedos andaban erguidos erectos pero todavía tenían conservaban determinados rasgos del dedo gordo del pie como he dicho prensiles eran tenían una cavidad cerebral todavía pequeñita eran pequeñitos de tamaño y bueno los reductos forestales de la falla del riff lo que pasa es que están habitados por bandas de primates cuya particularidad es que andan erectos erguidos sobre dos piernas son bípedos eso también se vio un poco después me parece que en Tanzania por una pareja que encontraron huellas de bípedo y de bebé bueno de un grupo que se habían quedado totalmente fosilizadas en la roca es una de esas hay una hembra que aparece porque fallece ese grupo aparece una hembra que fallece en un accidente una hembra que está embarazada que mide metro 10 y es nuestra Lucy la que va a hacer absolutamente historia la muerte de aquella primate lo que pasa es que cobra valor cuando en el siglo XX parte de su esqueleto es descubierto tiene un esqueleto muy menudito de ser muy delgadita no sé si era vegana vegetariana no sé creo que sí la descubre en un grupo de científicos Lucy es la estrella de la evolución el icono de la evolución humana de cuyo hallazgo esto se me está cayendo cada dos por tres en Etiopía se celebra el 50 aniversario los etíopes creo que la tienen una caja fuerte creo creo pero se han hecho reproducciones hay también artistas paleoartistas me tenía yo que haber metido en eso porque yo vengo de escultura que hacen reproducciones de Lucy es francesa y ha hecho una reproducción fabulosa de metro 10 y de una minida bueno todo esto empieza con como os he dicho con Charles Darwin en el origen de las del hombre que después daría pie a cosas maravillosas y cosas horribles también como el suprematismo racial etc publicado en 1871 creo bueno es un cambio de paradigma total creo como una pica ahí que unos debates horrorosos y opina que descendemos absolutamente de tenemos un antepasado común con los simios y somos medio un simio medio humano jamás a Lucy también se le ve por las rodillas que era erecta por las articulaciones de las rodillas él nunca Charles Darwin nunca visita África por supuesto como se ha contado pero deduce este axioma de que yo que sé de que además del sapien sapien vivían chimpancés gorilas los primates más próximos al ser humano lo lógico era pensar que tuviéramos un vínculo común que tuviéramos esos tres géneros biológicos que compartimos con un ancestro común y entonces encomienda a futuros investigadores pues que encuentren esa vía él crea la vía por donde van a pasar otros pero él dice que sean otros los que intenten hallar los vestigios de la humanidad en África mirad me voy a poner el ventilador porque aquí hace un calor que es una risa aquí todo rápido bueno él es continuador de Darwin no sé cómo se llama es que me tengo que acordar de esas cosas todos los días que es el sudafricano Raymond Dart que es quien en 1924 se encuentra un en Sudáfrica el ¿cómo se llama? el cráneo de un nene un cráneo que estaba incompleto pero es bastante completo que está totalmente fosilizado es un cráneo infantil que es el niño de Tau y el Australopithecus bueno Australopithecus africanos pero bueno este señor crea una polémica horrorosa porque el fósil hallado por Dart se exhibe en un tiene un aspecto simiesco pero también tiene un aspecto aunque la dentición es totalmente nuestra y el hecho de ser bípedo lo que pasa es que lo sitúa en nuestra línea evolutiva y entonces eso crea como muchas dudas porque es como está como a mitad camino como le pasa también a Lucy que ya es bípeda que ya tal aunque conserva rago algunos rago bueno algunos antropólogos lo que pasa es que como Arthur Cate se oponen totalmente a semejante idea y opinan que solo se trata de un antiguo chimpancécito y no es humano así que lo era porque el cráneo es totalmente diferente al cráneo de los chimpancés bueno finalmente lo que pasa es que la identificación de más restos de Australopithecus en cuevas pues llega un momento en cuevas sudafricana hace que 1950 el niño de Taos pues se le considere se ha reconocido por la ciencia como tal como digamos el camino de la evolución que está ahí ese neno y pronto es que mirad hablamos de millones de años esto es una cosa es una locura y pronto lo que pasa es que se desata una carrera alocada totalmente a la caza de fósiles en África y bueno y es maravilloso porque las cosas los hallazgos que hacen sencillamente pues hace que la paleontología yo que sé la arqueología todo camine evolucione y cambia totalmente el discurso por ejemplo hay una pareja que es Luis y Mary que son que destacan por sus trabajos en la agreganta de Oldupay que son también conocidísimos famosísimos en Tanzania porque hayan nuevas huellas en 1959 escaban allí los restos del Singanthropus 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 Boisei que es también bueno suele ser decir el Boisei porque lo decimos más fácil también conocido como el Cascanuece o Paranthropus Boisei y meses más tarde lo que pasa es que exuman los restos de otro ¿cómo se llama? ahí súper famoso también Homo habilis bueno la datación mediante potasio argón de los estratos de ¿cómo se llama? de donde son encontrados pues dicen que la antigüedad de ellos son de estas dos especies son de un millón setecientos cincuenta mil yo es que ya nos ponemos a poner cero un millón setecientos cincuenta mil años una locura nuestra luz es más mayor con lo que el Homo habilis queda totalmente confirmado como el representante más fiderigno más antiguo del género humano u Homo pero hace más de dos millones de años ¿qué especie existía de homininos? ¿su familia de primates a la que pertenece el ser humano? pues ¿cómo se llama? ¿sapien sapien? bueno pues la respuesta la proporciona una expedición francoamericana que viaja ¿cómo se llama? a Etiopía y se hace famosísima famosísima yo creo que venden los derechos a la National Geography porque mi padre estaba suscrito no estaba suscrito tenía un íntimo amigo en Estados Unidos que estaba que era jefe de correo estaba suscrito y teníamos nos lo mandaba a gratis teníamos el live pero años y años toda mi infancia yo creo que aprendimos inglés como las canciones por eso sabemos un inglés tan desastroso de oído y aparte que esta revista utiliza un inglés muy estándar para que llegue a todo el mundo incluso a Estados Unidos bueno esta expedición francoamericana es la que descubre a Lucy que estaba dirigida por Ibs Kappen Donald Johansson y Maurice Dib y lo que pasa es que buscan fósiles en Hadar y es que es un yacimiento que hay en la región etíope de Afar por eso es la Afariense nuestra Lucy es Afariense cuatro años antes de ayer el geólogo francés ya se fija en esta zona y no se equivocan porque el 24 es el que le echó el ojo a la zona el 24 es que en Etiopía han encontrado cosas sobre todo es que como desde el cuerno de África hasta Sudáfrica han encontrado muchas cosas no sé si es que han invertido mucho dinero y eso ha hecho que vayan muchos arqueólogos o es que realmente esa zona es una zona de yacimiento y punto bueno el 24 de noviembre de 1974 aparecen los primeros restos del esqueleto parcial de más de 3 millones de años de una chica una hembra de facciones simiescas que tiene poco volumen cerebral tiene una cabecita muy pequeñita aunque no creáis porque esto del volumen cerebral también es un mito está claro que conforme vamos comiendo más proteína como nos volvemos erectos nos vamos comiendo todo lo que pillamos hace que aumente el cráneo pero no aumenta la pelvis femenina con lo cual son muy peligrosos los nacimientos bueno ella nuestra Lucy mide un metro diez como os he dicho antes y no sé si pesa alrededor de 40 kilos es muy menudita y las articulaciones de la rodilla y de la pelvis revelan que iba erecta iba derecha anda sobre las dos piernas que es lo que nos interesa y pertenece por tanto a nuestro a lo que es nuestro hilo evolutivo que más puedo deciros yo pues que se asignan los restos a un código que es AL Almería 288-1 como los coches antiguos pero alguien del equipo opina que hace falta ponerle un nombre eso es muy americano hace falta ponerle un apodo a esta chica de metro diez y cuarenta kilos y sin saberlo se inaugura aquí como dice este profesor catalán la paleoantropología pop porque le ponen Lucy porque tenían todo el día puesto a los Beatles en el yacimiento y se sabía el Sgt. Pepper se lo sabían de memoria y la Lucy in the sky with diamond pues ni los quiero decir y como si ella la que suena esa música tan bonita tan divertida pues le ponen a nuestra a fariense a nuestra chica fariense le ponen Lucy y es que porque estaban en el campamento de Hadar en plena euforia por el hallazgo y estaban todo el día oyendo a los Beatles era el año 1974 Lucy in the sky with diamond lo que condiciona ponerle ese nombre a ese esqueleto recién descubierto y entonces desde 50 años que puedo decir es que ese nombre ocupa el trono el corazón de tantísimo jovencitos que en aquella época adolescente que debido a esa historia ay me está empujando como diciendo quítate de ahí pesada esa historia que luego condicionaría lo que sería su posterior profesión de arqueólogos de antropólogos de geólogos señor le molesto mucho oiga vale que me pongo así porque era muy pesada ha cambiado de postura bueno en cambio muy poco la llaman por su apodo en lengua local porque ellos le pusieron un nombre que se llama Dinkinesh que significa eres maravillosa ese nombre no lo tendrían que poner mujeres todos bueno y en 1978 lo que pasa es que Johansson y Cuppers junto a Tim White presentan a la sociedad al nuevo taxono especie de la evolución humana presentada por Lucy la presentan en sociedad que es la Australopithecus afariensis famosísima que cumple sus bodas de oro son ahora que se desarrolla en África Oriental hace entre 3,9 y 3 millones de años porque la baremación es así no hay una exactitud te dicen las reacciones aproximadamente o sea que es antiquísima Lucy es una bomba mediática sin precedentes fue una estrella del pop bueno el público lo que pasa es que demanda más noticias constantes sobre acerca de quiénes somos y de dónde venimos y se pone de moda todo esto y los Leckley supieron verlo rápido y establecieron una fructífera una alianza un vínculo con el National Geographic que el Society que da lugar a un gran número de artículos y documentales que todavía condicionan más el impacto mediático que tuvo y además Donald Johansson en el tándem con el escritor Marlon Aide publica un libro que es un bestseller se convierte absolutamente en un bestseller que no sé cómo se llama que se llama el primer antepasado del hombre Lucy que es de 1981 y se vendieron como rosquillas bueno el equipo de investigación de los orígenes humanos fundado por Johansson defendió que Lucy era la buscada madre del Homo el género que evoluciona hasta el sapiens sapiens nosotros así en la época de 1980 Lucy aparece por todas partes a toda hora y condiciona las vocaciones de los futuros adolescentes lo cual me parece maravilloso pero la ciencia también evoluciona y lo que pasa se ha reevaluado la importancia de Lucy aunque sigue siendo maravillosa y todo el mundo la sigue adorando mirad este niño que enfadado está conmigo bueno Ibs Cobens Brigitte Sanud o Christine Tardot destacan las adaptaciones arbolícolas que conserran su autonomía de Australopithecus afariensis tiene los brazos largos que le llegan por la rodilla es un poco simia todavía nuestra Lucy y adaptados a la locomoción arbolícola los nidos los tienen hechos arriba de los árboles para como os he dicho para estar protegidas de los peligros tiene manos con falanges curvadas para sujetarse mejor a la rama y tiene también un dedo ¿vale? que le molesto yo mucho y un dedo gordo del pie que todavía es prensil nuestro dedo gordo tanto del pie como de la mano necesitó dos millones de años para evolucionar bueno el bipedismo no nació en las sabanas en absoluto en las sabanas africanas para otear sobre las altas hierbas y fabricar herramientas sino que surge antes en espacios forestales y lo que pasa es que las ventajas pudieron ser distintas ¿no? yo que sé pues manos para transportar objetos explotar los recursos del suelo de forma más efectiva que otros simios cuadrúpedos esto lo que pasa es que explicaría porque tened en cuenta que se va a ir calentando el paisaje conforme vayan desapareciendo las glaciaciones se vayan atenuando y entonces eso va a hacer que ya empiece a escasear más la ¿cómo se llama? la caza y también bueno que hay una explosión demográfica mayor bueno esto explica que la pequeña hembra Lucy pero en época de Lucy no todavía no la pequeña hembra Lucy de metros 10 fuera buena trepadora y a la vez fuera una eficiente bípeda y paradoja de la vida el análisis del esqueleto de Lucy lo que pasa es que sugiere que su muerte se debió a una caída estando embarazada una caída de grandísima altura seguramente de un árbol pobrecita se mató además con el tiempo Lucy perdió su título de aquí la Eva africana y el árbol filial ¿cómo se llama? genealógico pues varió bastante en estos 50 años ofilético de la humanidad pues como que no es lineal a mí me hace mucha gracia no me gusta utilizar ese término de elabón perdido porque no hay tantos elabones perdidos lo que pasa es que hay como diríamos como ramificaciones se ramifica en diversos caminos y Lucy tomó una vía diferente a la que nos condujo nosotros hasta el lomo el australopithecus el australopithecus afariense lo que pasa es que evoluciona hacia la forma opuesta del australopithecus australopithecinos perdón y los parántropus lo que pasa en los parántropus por eso le han quitado la corona pobrecita es cierto que le han salido bastante competidos esto hay que decirlo pero algunos incluyen unos más antiguos como son el Ardi Ardipithecus ramidus que fue hallado en la misma también en Etiopía me parece que os he hablado de él y más modernos como es nuestro Miguelón y un preardental que está descubierto como se ha dicho de Atapuerca que no quiero sacarle a relucir porque ya os hablaré más bueno pero nuestra Lucy sigue siendo el hominino de mayor trascendencia mediática universal y pasado 50 años hay que rendirle un homenaje esta hembra continúa creando portadas y portadas y titulares y sigue siendo porque creó una expectación tan grande y sigue siendo la estrella invitada de innumerables museos exposiciones donde reproducida al tamaño natural camina toda orgullosa sin disimular esa sonrisa con la que señala nuestro camino en el laberinto de lo que fue la evolución espero que os haya gustado y hasta mañana y que viva Lucy hasta mañana bye bye